¿Te gustan los juegos de Paradox pero no tenés a nadie con quien jugarlos online? No pasa nada, porque para eso está Paradox Empire, la comunidad hispanohablante más grande de juegos de Paradox. Vamos, te estamos esperando, hay un link en la descripción. Hola a todos y bienvenidos a este nuevo episodio de Jugando Victoria 2 con Macedonia. Muy bien chicos, estamos jugando básicamente con Macedonia en el mod Divergences of Darkness, más que todo porque, bueno, Macedonia empieza en una guerra de independencia y tiene caminos muy interesantes. Vamos a empezar, eso sí, movilizando un montón de cosas, subir los impuestos, sí. Vamos a poner burócratas, vamos a poner investigar cosas militares y, bueno, la idea ahora básicamente va a ser intentar vencer al Imperio Otomano, el cual, sinceramente, está en una terrible, terrible posición. Vamos a empezar con la movilización, ganamos un montón de dinero y un montón de cosas, le vamos a dar acceso militar al baño, obviamente. Como pueden ver, tenemos acá un ejército de... Uy, 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 casi comité un error al hacer eso. ¿Cuánto tengo de defensa? ¿Tengo algún general de defensa? No, por desgracia no. Pero bueno, ¿podríamos ganar esta batalla? No, no la podemos ganar, por lo que veo. Eso sí que no estuvo nada bien. A ver, me sorprende como el Imperio Otomano le está yendo tan bien para todo esto. Bueno, tampoco tan bien, ¿no? Pero, uff, me están todavía destrozando un montón de tropas, eso no es bueno. Vamos a eliminar estas tropas de acá. Ahí, muy bien. Esto lo tomamos acá. Vamos a retomar estos territorios. ¿Cuántas tropas tiene el Imperio Otomano? Tienen 28, ok. La idea va a ser ir matando tropas poco a poco, obviamente. Es la única forma. Bueno, no es la única forma, pero es la forma de ganarles. Vamos a eliminar estas tropas de acá también. Uff, ¿cómo corren? ¿Cómo corren? Acá elimino estas de acá, muy bien. Uff, no entiendo. Pregunta, ¿cuántas tecnologías militar tienen el Imperio Otomano? 4, ¿yo cuántas tengo? Tengo 5. Ok, obviamente tengo más tecnologías que ellos. ¿Por qué me está yendo no tan bien en todo el tema de las batallas? Pregunta. Estos Grassland Hills, estos Grassland Hills. Oh, ok. Voy a ayudar a los... Acá. Vamos a ayudar a los albanos en esta batalla. Muy bien. Las tenemos un montón en el Ejército Otomano. Eh... Y con esto... Pregunta, ¿cuántas tropas le quedan a los otomanos? 26. Eso es bueno. Le quedan muy pocas. Ok, ok. Eso ha servido bastante. Acabamos de lastimarlos bastante. Oh, y encima los... Los aragoneses están en contra de los otomanos. Un momento. ¿En serio? No, no, no. Entonces, ¿por qué hay tropas aragonesas por acá? Bueno, da igual. El punto es que, gracias a esto, creo que básicamente destruimos el Ejército Otomano. Bueno, no lo destruimos, pero... Gran parte del Ejército Otomano está en África, muy probablemente, así que es lo que es. Y bueno, vamos a liberar nuestros territorios, primero que todo. Voy a empezar a hacer alianzas. Eh, ¿puedo llamar a Valaquia? No, Valaquia tiene miedo. Tiene sentido, supongo. ¿Vos sos un títere del Imperio Otomano? No, ok. Bueno, vamos a midar con esto, básicamente. Además de básicamente ganarle al Imperio Otomano, ver si podemos tomar unos cuantos territorios más. Uf, justo no puedo. Ahora, todavía no, ¿por qué no? Porque necesito más Warscore, ok. Entiendo. ¿Cómo vamos con la guerra? Vamos bien, ya podemos añadir cosas. Vamos a empezar añadiendo el territorio de Rumelia. Muy bien. Ahora vamos a empezar añadiendo... Bueno, no empezar, más bien añadir, además de eso, otro territorio más. Añadir Wargol. Ah, Dios. Vamos, por favor. ¿Por qué? Ah, los bloques. Con razón, constantemente está fluctuando. Son los bloqueos los que me ponen Warscore negativo. Dios santo. Están constantemente yendo y viniendo las tropas turcas. Digo, los barcos turcos. Por cierto, acaban de ganar la rebelión, creo. Lo cual es interesante eso. Aún así, tienen muy pocas tropas. No van a poder ganar esta guerra. Lo cual es bueno para mí. Yo creo que ni bien tome Constantinoplasia. Voy a poder tomar acá. Vamos a tomar el territorio de Bulgaria también, ya que está. Y bueno, cuando me den la paz, volvemos. Muy bien, chicos. El Imperio Tomano ya me haría lo que quiero. Procedemos y... ¡Bum! Excelente. Miren qué bien. Acabamos de expandirnos. Y básicamente tenemos todo lo que sería básicamente los territorios de Bulgaria. Lo cual es bueno porque tenemos la cultura búlgara como cultura aceptada. Para que vean. Vamos a desmovilizar porque Dios santo. Por cierto, ¿cómo vamos con la burocratización? Vamos bien. Vamos a poner burocratas en Rumelia. Acá, muy bien. Y bueno, la verdad es que esa guerra salió bastante, bastante bien. Muy bien, chicos. Vamos a ir a por Dobrutja. Más que todo porque es un estado que tiene cultura aceptada. Así que, bueno. Vamos a conquistarlo. Y sí, básicamente Moldavia conquistó Dobrutja. Tiene ese sentido, si lo piensan. Y el imperio tomará vía básicamente colapsado. Así que, sí. Pasó lo que pasó, ¿no? Vamos a eliminar esto. Lo de la prensa censurada. Y bueno, sí. Vamos a empezar a tomar todo lo que podamos de por acá. No creo que sea muy complicado. Ni siquiera es un estado... La verdad no es un estado que valga tanto la pena. O sea, si no tuviera cultura aceptada, ni siquiera me molestaría en conquistarlo. O sea, es todo así. Pregunta. ¿Me darías la paz? Dicen que aceptarían. No, no aceptarían. Voy a mandar esto a la capital. Me parece que si mando esto a la capital rápidamente y lo conquisto, me van a dar la paz, tal vez. Espero. A ver. Ahora que tomamos la capital, ¿me darían la paz? Sí. ¡Pum! Excelente. Miren qué rápido y qué fácil. Muy bien, chicos. Hice un caosusbelín contra Grecia para conquistar, bueno, lo que son los territorios de Grecia central. No vendría ninguno de mis aliados, pero está bien, no pasa nada. Da igual. Vamos a mandar estas tropas por acá. Por cierto, sí. La nación de Iliria está liada con Grecia, lo cual un poco molesto, sinceramente. Pero bueno, es lo que es. Puedo mandar esta acá, sí. Puedo mandar esta acá. Excelente. ¿Van a atacarme? No. Vamos a atacar los a ellos. Ahí, muy bien. Pregunta, ¿qué tanto le eliminé las tropas? Las lo estimé bastante, la verdad. Podría haber sido mejor, pero no está mal. Ok. Creo que ya, luego de eliminarle estas tropas, los dejaría sin ejército, básicamente. Lo cual es bastante bueno. Es lo que quiero conseguir, la verdad. Voy a mandar estas tropas acá. A ustedes los voy a mandar a Grevena. Muy bien. Y la idea, básicamente, es tomar todo lo que es la capital de Grecia. Porque con eso puedo formar, básicamente, lo que es la Macedonia clásica. De la época clásica, ¿no? La cual, básicamente, ya saben, conquistó gran parte de lo que es el mundo conocido. Persia, Egipto, partes de Pakistán. Ya saben, todo eso. Bastante épica Macedonia. Vamos a eliminar el ejército griego. Vamos más rápido, por favor. Ahí, muy bien. Terminamos de eliminar esto. Excelente. Muy bien, vamos a mandar esto acá y esto. Yo qué sé. Acá eliminar el resto del ejército de Iliria. Vamos a investigar, yo qué sé. Estructura de mercado. Más que todo para que la economía no me colapse. Porque, como pueden ver, no me está yendo muy bien económicamente. Y yo creo que luego de tomar la capital de Atenas, me deberían dar la paz, ¿no? Espero. Espero. Haría todo el trabajo más fácil, la verdad. Vamos a tomar esto rápido, chicos. Muy bien, ahí. O, miren, podemos hacer otra reforma. Vamos a hacer esto de acá y, bueno. Cuando me dé la paz, volvemos. Y, miren, ya me estarían donde la paz. Procedemos. Ok, esto no es lo que estaba pensando. Ok, esto no es lo que estaba pensando. Esto es un problema porque todavía necesito el territorio de bolos. Ok, sí. Hoy, ahora que lo pienso, necesito toda Grecia. Ok, esto pasa cuando no leo bien. Muy bien, chicos. Vamos a ir en contra de Grecia otra vez. Vamos a tomar todo lo que podamos, sinceramente. O sea, necesitamos eliminar a Grecia. Y necesitamos también tomar bolos y nafplión, básicamente. O sea, necesitamos tomar un montón de territorios y necesitamos conquistar totalmente Grecia. Es uno de los problemas, ¿no? O un momento que acaba de pasar. Ok, por lo que veo, Provenza se está comiendo toda la monarquía dual. Y por lo que estoy viendo, sí, como que la monarquía dual va a dejar de existir. Malo para la monarquía. ¿Positivismo? Sí, claro, vamos a investigar positivismo. ¿Por qué no? Sí, o sea, veo lo que vos querés hacer, Grecia. Pero, ¿qué? ¿Aragón, Italia? Ok, el mundo está cambiando mucho. Eso es lo que pasa cuando la monarquía dual colapsa, supongo. Un momento. Oh, en serio, nada más es 4.999 para adquirir un nuevo estado. Ok, por lo que veo, este mod lo arregló bastante. El hecho de agregar nuevos, como se le dice. Agregar nuevos, ahora no me sale la palabra. Agregar nuevos estados. O sea, lo hace un poco menos molesto. Bueno, como sea. ¿Cuánto para que ya pueda agregar algo más? Ok, sí. Vamos a hacer un corte mientras esperamos que pueda agregar algo más. Muy bien, chicos. Podemos adquirir estos territorios y pum. Y la verdad, nada más nos queda este territorio de Teselia. Y ya podremos apretar el botón que básicamente nos permite, donde está, restaurar el gobierno macedonio a Grecia. Muy bien, chicos. Vamos a ir en contra de lo que quiera de Grecia, ¿no? Para conquistarlos. Pregunta, ¿se metió Iliria? Sí, se metió Iliria. Tiene sentido. No pasa nada. Tengo más tropas que Iliria, ¿no? Iliria, ¿cuánta población tiene? Tiene 700.000. Yo tengo un millón. No está mal. O sea, están bastante cerca de mi población. Pero ahora sí tengo más que ellos. Como sea, vamos a conquistar todos estos territorios de por acá. Ahí, miren qué bien. Estamos ocupando todos. Ocupando. Digo, movilizando ahí. Excelente. Ahora lo único que queda es mandar estas tropas a lo que es Larice y Bolos. Y básicamente ya ganaría a ustedes los voy a mandar a Bolos. Ahí, muy bien. A ustedes los mando a Larice. Excelente. Y, uff, aquí hay un problema. Estas tropas movilizadas se están peleando. Ok, no. Salió todo bien, salió todo bien. Excelente. Ahora, pregunta. ¿Quién es el líder de la guerra? Supongo, lógicamente. Ah, no, ¿es Grecia? ¿Grecia es el líder? Oh, interesante. Bueno, como sea. Ahora podemos básicamente apretar este botón que es restaurar el gobierno. Más bien como, sí, el gobierno macedonio sobre Grecia. Apretamos este botón. Y, bueno. Primero que todo. Básicamente me da un montón de cores. Bueno, un montón. Me da una buena cantidad de cores en lo que son los territorios de Venecia. En los territorios de, bueno, Constantinopla y Tracia. Y en estos territorios de acá de Albania. Así que, la verdad, bastante, bastante bien. Y lo vamos a ir dejando por acá, chicos. Espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo episodio. Adiós.